Edi Muñoz, presidente actual de la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, lanzó duras críticas este martes a la situación que impera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Mira, la situación que hoy día vive la Universidad Autónoma de Santo Domingo con las autoridades que están administrando esta alta casa de estudio es sumamente preocupante. No es posible que en los últimos ocho meses la UAS esté pagando más de 15 o 16 millones de pesos en nuevos empleados o en botella prácticamente. Y que aquí en el recinto San Francisco de Macorís nosotros llamamos a la población que esté consciente, que esté orientada, han traído empleados hasta desde la vega, han traído nuevos empleados en el proceso que estamos en vacaciones en la UAS. Están trayendo hijos de profesores, sobrinos, nietos de la vega y de Castillo, de otros puntos de la región, lo que significa que no es posible que la UAS continúe manejándose en la forma que lo están haciendo las autoridades presentes como si fuera un ayuntamiento. La falta de presupuesto y el mal manejo del personal refleja la poca transparencia que existe en la universidad, admitió Edi Muñoz. Sin embargo, para los estudiantes que necesitan laboratorios, necesitan butacas, necesitan aulas con servicio adecuado para mantener unas buenas condiciones en la hora de clase, no hay presupuesto. Para los trabajadores de verdad no hay presupuesto, ni para la investigación. Lo que significa que si las autoridades de la UAS continúan provocando el gremio de empleados, tendrán que verse obligatoriamente con lucha fuerte y contundente, porque el dinero del pueblo no puede seguir pagándose en botella en una alta casa de estudio como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este próximo 30 de enero está pautado el reinicio del semestre, que se perfila como otro marcado por situaciones internas dentro del recinto. NTN, Giovanni Paulino.